Paz, educación, economía, seguridad. Los temas que les importan a los colombianos hicieron parte de nuestra legislatura en el 2013. Aquí se vive la democracia. Hacemos votos porque el gobierno y la FARC puedan encontrar en ese lío de los cultivos llamados ilícitos y el narcotráfico, unos puntos de coincidencia que permitan que el proceso de paz avance y que al mismo tiempo en algo se mejoren los problemas del narcotráfico en Colombia. Narcotráfico que tampoco va a desaparecer por el proceso de paz de La Habana. Esa ilusión no nos la hagamos. Pero así no desaparezca el narcotráfico en Colombia, pues es bueno que desaparezcan esos fusiles de los que estamos hablando. Conocer la gestión legislativa fortalece la democracia y aumenta la transparencia. Síganos en Twitter, arroba Senado Gofco. ¡Gracias!